La situación que vive el Ecuador es una situación bastante compleja en razón de la delincuencia, de un auge delincuencial, el incremento en los grupos organizados y sobre todo relacionados con el narcotráfico. Violencia tanto en el país, en todo el país, como al interior de los centros de rehabilitación también han puesto en vilo al Estado, por lo que el presidente de la República ha decretado el estado de excepción en tres provincias. Esto es importante determinar, este estado de excepción es focalizado, no es a nivel nacional, porque el presidente ha justificado que estas son las provincias en que la violencia está mucho más aservada, está mucho más grave y esto determina que solamente sea en estas provincias la declaratoria de estado de excepción y las medidas que están relacionadas. ¿Y qué otras implicaciones, además del toque de queda y el despliegue de fuerza pública, contempla esta medida? Bueno, la declaratoria de estado de excepción tiene únicamente como medidas la movilización de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional a fin de detener el auge delincuencial y también tiene como medida generar un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana en determinadas parroquias. Esto también es importante, no en toda la provincia, sino en determinadas parroquias de las provincias que están en emergencia, en declaratoria de estado de emergencia. ¿Y qué tan eficiente puede ser el estado de excepción en medio del contexto que viven estas provincias? No tiene una eficiencia inmediata, vale decir, la Corte Constitucional del Ecuador ha sido enfática en señalar al Gobierno Nacional que los problemas de violencia, de inseguridad, no se resuelven con estados de excepción, sino con políticas públicas, porque estamos hablando de problemas estructurales, si bien pueden tener una solución de alguna forma en los días en que la declaratoria de estado de excepción está vigente, es decir, en los 60 días que tiene vigencia el estado de excepción, pero no es algo que vaya a solucionar de lleno o a profundidad un problema estructural grave que tenemos en el país, como es la violencia relacionada con el narcotráfico. Jimena, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Encantada.